¿Ha tenido algo que ver, Paco, ahí estarán con la sanción que se le impuesta a Febuli, como bien indica su agente? Sí, 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 y no me escondo. Es decir, al final, yo lo primero que plantea al club es que yo quería generar una cultura de alto rendimiento, es decir, que el entorno de alto rendimiento en el que todos los aspectos que pueden incidir en el rendimiento se cuiden al máximo, me parece que es crucial, porque cuando un proyecto sale bien no hay una gran decisión, o como decía John Wooden, a big thing, no es una gran cosa lo que hace diferente un equipo de otro, una institución o una empresa, es el cúmulo de muchos detalles cuidados al máximo, entonces dentro de esos detalles para mí es el trabajo, y es el trabajar cuando te toca trabajar y el competir cuando te toca competir, y eso en un club debe ser innegociable, entonces, bueno, pues lógicamente para mí el que eso lo cumpla a todo el mundo me parece fundamental, porque si no al final pierdes todo, crédito. Desde que llegué, porque yo, unos problemas, y esto no puedo decir porque lo he explicado en el vestuario también, me hubiera gustado poder coger el cargo con una mente limpia, pero al final, cuando ya llevas parte de un proceso, pues al final hay un pasado, en ese pasado ha habido cosas positivas y cosas negativas que hemos hecho todo el mundo, con lo cual, yo a pesar de todo he sido capaz de trazar una línea y decir, esto es pasado, a partir de ahí la evaluación es a partir de lo que hagamos hoy todos, pero dentro de ese hoy hay cosas, como te he dicho, que son innegociables, y dentro de ese hoy, pues si se van cometiendo errores, pues creo que lo que no es saludable para el grupo, pues hay que tratar de no mantenerlo, ¿no? ¿Hay vuelta atrás a la situación? ¿El muchacho se equivoca, pide perdón, sigue trabajando, o ya no se va a ver más a Febuli vestir la camiseta del Valencia? No lo sé, hay términos legales que lógicamente hay que tener en cuenta y que el club los está valorando.